Roberto's Taco Shop es la comida mexicana que te gusta. Cuando se trata de comida verdaderamente mexicana, hay solo un nombre, Roberto's. Ah, la combinación de chile colorado, cocinado con pedazos de carne, sazonada, adobada en una salsa picosa y deliciosa de chile rojo, arroz al estilo mexicano, incluyendo también frijoles. Roberto's Taco Shop es la comida mexicana que te gusta. Es magnífico.